Bueno, como Elisa Maríos lo presentaba antes de la pausa, nosotros tenemos en el día de hoy en nuestra entrevista central a Roy Rojas. Él es miembro fundador del Consejo Transitorio de la Seguridad Vial que presidió el expresidente Oscar Arias en Costa Rica. Es uno de los expertos que, asesor de la OMS y de la OEPS en el tema de seguridad vial de tránsito, maneja de manera directa, ha trabajado los informes mundiales sobre los datos catastróficos de los accidentes de tránsito. Es una de las personas más capacitadas en la región y que ha trabajado y han puesto en marcha realmente las soluciones a estos temas que en todos nuestros países nos afectan. La única diferencia, Roy, es que la República Dominicana es la que tiene los peores números y es la que está en peor situación con el tema de los accidentes. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar en la República Dominicana. Sabemos que vienes a un congreso a la República Dominicana. Pero antes, si nos puedes, como expertos y como un experto fuera de la República Dominicana, decirnos el panorama de nuestro país. ¿Qué tan mal está la República Dominicana? Un diagnóstico. Exacto. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenos días, Hugo. Buenos días. Mi compañera, sí, América Latina tiene una situación muy parecida, o sea, unos menos que otros, unos manejan muy buenos datos, otros hacen contabilidad creativa, entonces no se sabe realmente, siempre tienen tasas de seminario, pero bueno, va. En República Dominicana, pues, he visto realmente una situación de lo que llamamos nosotros de altísima exposición al riesgo. Por ejemplo, el hecho de que el 56% de la flota vehicular en Dominicana sean motocicletas, y ahí hay un indicador de exposición al riesgo importante por la vulnerabilidad que significa el uso de la motocicleta. Por otro lado, veo que muy poco se utiliza el casco y otros dispositivos de visibilidad que lo harían o menor o más vulnerable ante cualquier evento. Al igual que muchos países de América Latina hay un crecimiento en la infraestructura, pero es una infraestructura sin rostro humano, y eso quiero hacer énfasis, porque infraestructura con rostro humano es precisamente cuando se considera la vulnerabilidad de las poblaciones. O sea, no es lo mismo hacer una supercarretera amplia en zonas que no tienen mucha movilidad urbana, y en otras que sí, pues, están con mayor o menor, digamos, movilidad urbana. Y en ese sentido, he visto, por ejemplo, las vías, la gente se cruza, se brinca, la barrera de protección central, y eso realmente lo veo en todos los países de América Latina, no solo Dominicana. Pero aquí sí, efectivamente, va, se requiere la medida más importante de evidencia científica que demuestra que es efectivo, es el control policial. Y para que haya control policial, tiene que haber una norma, pero una norma, una ley con dientes. Cuando la ley no incorpora... O con dientes cuando dice que penalice. O sea, que efectivamente el usuario sienta la sanción, y que sea rápida también. Entonces, para eso no necesitamos una ley muy complicada, una ley perfecta, pero sí una ley que tenga los factores de riesgo que están asociados a la mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo. Peatones, por ejemplo, el tema de la velocidad, el tema del alcohol y la conducción, el tema del uso del casco y dispositivos de reflectividad, el tema de las sillas para los niños y el uso del cinturón. Ahora aparece la nueva epidemia, que es el tema del testeo. Pero bueno, vamos con esos cinco que anteriormente dije, que están asociados al 50% de la mortalidad en el mundo entero. Dominicana no es la excepción. Sin embargo, las características que tiene, de lo que he podido ver, o sea, la exposición al riesgo acá es importante. Es importante. Habría que revisar mi diagnóstico. Sería silvestre si yo digo, bueno, pues este es el problema dominicana, porque no lo conozco muy bien. Pero ciertamente... Antes, excusa, Melisa, lo que quiero decirte, es un problema grave. Inclusive, ahí quiero citar, recientemente, hace unas cuantas semanas, se presentaron los índices catastróficos, un trabajo que hizo el ingeniero Mario Holguín, extraordinario, donde se cuantificaba el tema de los accidentes, las causas de los accidentes. Y cuando uno se pone a ver esto, y nosotros mismos aquí en el programa con Elisa, bueno, todos nos sentamos a hablar, óyeme, pero viendo el panorama que tenemos, y tú citas algunas cosas, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿cómo otros países que sé que han estado en esta situación, lo han resuelto? ¿Cómo nosotros va? Porque no estamos en vía, lo que estamos es incrementando la mortalidad por la causa de accidentes. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, primero que nada... ¿O cómo se empieza a resuelve? Exactamente. Primero que nada, tiene que haber una voluntad política expresa. Tiene que haber una decisión del más alto nivel, de decir, este es un tema de la agenda política, este es un tema de Estado. Estamos ante un problema de salud pública, estamos ante un tema que incide sobre la competitividad y el desarrollo económico del país, e incide, es la primera, es la forma más rápida de producir pobreza, Hugo. Y está establecido por la OMS. Los países de bajos y medianos ingresos usualmente viven con deuda. Y vea qué interesante lo que le voy a decir. El tema de los seguros, usualmente las pólizas, por la gravedad de los accidentes, sobre todo en Dominicana, que hay tanta motocicleta, que el accidente es más grave, tienden a acabarse las pólizas muy rápido. ¿Y eso qué significa? Que la población, bueno, primero que nada, si queda gravemente lesionado, esa familia ya es pobre, porque usualmente es el jefe de familia. Entonces, el fondo que está establecido para la política social, para erradicar la pobreza, son captados porque esta gente va a también a ser un nuevo cliente, digamos, de los fondos de la política social. Entonces, vemos que es un tema altamente complejo, es un problema social complejo. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Primero que nada, debe verse como un pacto nacional en el cual el más alto nivel, que en este caso es el señor presidente de la República y los distintos poderes, plantearse como un tema de agenda nacional. Salvar vidas debe ser, en las carreteras debe ser un tema de política de Estado, debe ser un tema de prioridad. O sea, cada país tiene los muertos que su población y su gente quiere tener. Y realmente hay países que igual... O sus gobernantes quieren tener. Bueno, exactamente, pero hay países que tienen factores de riesgo igualmente y hasta más graves que Dominicana y han logrado. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, hay que nombrar un órgano, una agencia nacional, que sea el rector, que lidere esa política social, pero que tiene que tener el respaldo fundamental del más alto nivel. Por otra parte, tiene que haber financiamiento para las acciones. Es una inversión altamente rentable. El Banco Mundial establece que los programas de seguridad vial, de prevención de accidentes y muertos, son los que tienen mayor retorno y mayor rentabilidad económica y social para un país. Por otra parte, tiene que tener una policía, un órgano fiscalizador transparente, riguroso, que tenga o que opere una ley, que sea una ley con dientes, una ley que el ciudadano lo disuada con solo ver la figura de autoridad en la carretera. Cuando uno ve la figura de autoridad, solo con verla, lo llama la vigilancia activa, solo con ver el policía moviéndose en la carretera, hay una reducción de aproximadamente un 15%. Solo verla. Donde es respetado la persona. Exactamente. La figura policial es la que está respaldada por la evidencia científica como la más efectiva. Cuando se acompaña de una campaña sobre un factor de riesgo específico, las vías, las vías hay que darles, los proyectos de vía, de infraestructura, hay que darle rostro humano. Usualmente aquí mueren los más vulnerables, los peatones, hay que darles espacio. Y en algunos países han tomado, sancionar a los peatones, no, eso es revictimizar al peatón. Es el usuario más vulnerable. Lo que hay que darle es infraestructura para que él se mueva y para que se mueva seguro. Señor Rojas, aquí a la gente le encanta hablar con estadísticas, porque es como la manera más fácil en la que se pueden dar cuenta de que la situación es realmente grave. Antes de comenzar la entrevista, usted me hablaba de unas estadísticas en las que nos ponía la República Dominicana, incluso mucho peor de lo que uno pensaba. ¿Lo puede compartir con nuestros televidentes? Sí, claro. Por ejemplo, en lo que es el tema de motos, el informe regional de la Organización Panamericana de la Salud establece que la tasa de mortalidad, o sea que por cada 100.000 habitantes que se mueren, en República Dominicana son 44.1 en moto. El segundo lugar en América Latina lo tiene Colombia y tiene 3.6. Nosotros tenemos 44 y el segundo lugar 3.6. 3.6. Entonces, eso es una cifra catastrófica realmente. Esa es una muy mala noticia y que realmente Dominicana tiene el desafío, tus autoridades, su población tienen el desafío de revertir esa cifra, revertirla y convertirla en una buena noticia, pero tiene que haber acciones. Y tiene que haber las licencias de conducir de moto, por ejemplo. No es lo mismo enseñar a manejar un carro que manejar una moto. Y hoy día tenemos un modelo en América Latina, lo que ya llamamos un modelo carrocéntrico. La infraestructura es para los carros, la licencia es específica para los carros y las motos son invisibles. Y realmente las motos llegaron para quedarse, es un vehículo utilitario. Hay países en que en las zonas rurales la moto sustituye al caballo, sustituye al autobús. Esto es un país para eso. Exactamente.